¿Eso es mi abuelo? Sí. Soy Manuel. ¿Ya sabe para lo que vino? Sí, señora. Con el niño no hay problema, pero con Gerardo sí. Ese muchacho no se cuida. Con esto de las quemas puede agravarse. ¿Por qué me han abandonado aquí? No ha sido por mí hace rato me hubiera ido. Yo les dije a ustedes que el pago era mañana. El pago es mañana. ¿Mañana en cuánto? Se juro en mi madre que el pago es mañana. Nosotros no podemos parar. Necesitamos la plata. Amor Amor Que llegas te riendo Amor Que te vas grando Amor Amor Gracias.